En este día especial, quiero saludar y felicitar a todas las madres del mundo. Quiero desearles una vida llena de salud, amor, sonrisas, valentía y las bendiciones de Dios. Deseo que se cumplan los anhelos de su corazón y sus días se colmen de alegría, porque merecen toda la felicidad por la entrega, apoyo y amor incondicional con sus hijos. Deseo que Dios bendiga su vida e ilumine cada paso que dan. Feliz día de las madres, lindo día para ti. Feliz día de las madres.